...tribura de Talleres que está ubicada detrás del arco que defiende ahora Sebastián Perata. Lo acomoda Nacho Escoco. Tiro libre para Talleres, espera Trull también. Estaba asibido el centro para Botino de cabeza. ¡Gol! ¡Gol de Talleres, señoras y señores! ¡Botino, qué golazo! Todos fueron a buscarlo a Bassi, a Trull, llegaba Nievas y él solito en el punto penal. Apareció Botino, se suspendió en el aire. ¡Qué cabezazo! Metió al palo izquierdo de Perata. ¡Gol a Talleres en Copa Argentina, 41 campeón! La jugada se prepara, pero la ejecución fue magnífica. Magnífica por el tiro libre, por cómo colocó la pelota Carabajal. Y además, cómo Botino estaba en el borde del área, se desprendió de su marca. Y picó a buscar, libre, solito, para ponerla lejos de Perata. Cuando todos esperaban, un centro cerrado, todos se corrieron sobre el arco de Perata, sobre el aire de Chica. Muy bien trabajada por el cuerpo técnico en la semana y ejecutada magníficamente por los dos...